Muchas gracias No te amará jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no interpretes mal Yo no digo que no tengas quien te quiera amar Es que hay en nosotros una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas caricias, tantos recuerdos, orancias Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción, perdón Simplemente yo me baso en lo que veo Ya te dime, dime, y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus besos al derecho y al revés Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay en nosotros una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas caricias, tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé bien que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad Muchas gracias Muy bien, Juan